Hemos hecho un esfuerzo con la directiva regional de la UDI, con nuestro presidente Rubén Delgado y con el comité electoral de poder convocar realmente distintos tipos de personas, de tener listas diversas y estamos muy contentos con el ejercicio que hemos logrado hacer y esperamos poder sorprender también con los nombres que tenemos en cada una de las comunas. Son candidatos que ya están trabajando en varias comunas, por lo tanto, lo de hoy día es una jornada más de trabajo dentro de un proceso de trabajo que ya se está llevando a cabo y dentro de reuniones que también hemos tenido a nivel comunal. A su juicio, senadora, ¿en qué comunas podrían haber sorpresas, obviamente, favorables en el sentido de que ya estamos en carrera? Bueno, tenemos primero a nivel de comunas en la región, yo creo que podemos tener sorpresa a nivel de alcalde, me está preguntando a nivel de concejales. A nivel municipal. A nivel municipal en general. A nivel de alcalde nosotros creemos poder tener un buen resultado, estamos hablando como UDI, digamos, en Payaco, creo que podemos tener un buen resultado y una sorpresa también en Futrono y con eso estamos muy contentos y estamos también tranquilos con nuestros candidatos a alcalde que van a la reelección. Y en cuanto a Chile Vamos, que creo que también es tremendamente relevante, creo que tenemos muy buenas listas de alcalde a nivel regional, creo que hemos logrado convocar un equipo realmente bueno y creo que podemos tener en cada una de las comunas buenos resultados. Nosotros tenemos una meta, este es el primer paso para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Hoy día nosotros tenemos el desafío de poder presentarle alternativas a las personas y creo que eso lo estamos logrando en las listas que llevamos para la próxima elección municipal. Y es en ese sentido que nosotros también, como Chile Vamos, estamos apoyando a cada uno de nuestros candidatos a alcalde en cada una de las comunas. Y es lo que nos convoca también hoy, tengo aquí al lado mío, rodeado por gente de la UDI, a nuestro alcalde, nuestro candidato alcalde en San José de la Mariquina, don Rolando Mitre, y estamos todos muy contentos hoy día de poder manifestarle nuestro apoyo como candidato de Chile Vamos en la comuna de San José de la Mariquina. Él está trabajando, está trabajando bien y nosotros como UDI vamos a apoyar fuertemente a cada uno de los candidatos de Chile Vamos y ese es el trabajo que estamos haciendo. Y estamos manifestando, por supuesto, nuestro apoyo a cada uno de los candidatos porque este es un proyecto colectivo, es un proyecto común, que lo que busca es, después de las elecciones municipales, recuperar también el gobierno. Antes de pasar por mi parte, acerca del proyecto colectivo, el día de hoy aparecen en Mercurio las palabras del presidente del gremialismo, en la raíz, sobre la necesidad de que los candidatos que ya están mirando a las presidenciales no se alejen del proyecto político, en el sentido de estas carreras personales que ya está llevando. Yo creo que lo más importante acá es presentarles un proyecto a los chilenos como alternativa y este es un proyecto colectivo, es un proyecto que nos une a todos. No son proyectos personales, nosotros no estamos en política por proyectos personales, nosotros estamos en política porque creemos que tenemos un proyecto político con ideas que son mejores para Chile. Y es ahí donde tenemos que ser capaces de verdad, de trabajar en equipo, porque la política se hace en equipo, lo que la gente quiere hoy día es unidad, es presentar un proyecto de unidad. Y nosotros trabajamos en unidad, queremos realmente poder presentarle a Chile una alternativa, la tenemos, los chilenos ya se dieron cuenta que nuestras ideas son mejores y hoy día depende de nosotros. Y nosotros estamos trabajando dentro de este proyecto de unidad que es Chile Vamos y esperamos poder recuperar el gobierno porque eso es bueno para Chile. Hoy día la gente siente que la nueva mayoría no les cumplió, no se cumplió con la educación gratis, no se cumplió con que se iba a mejorar la educación y en otros ámbitos lo único que se ha hecho es empeorar. Tenemos una economía que se frenó, tenemos un aumento del desempleo, tenemos un aumento de la delincuencia. Por lo tanto la gente ya lo sabe, ya se dio cuenta y nosotros tenemos un proyecto político alternativo y ese proyecto se construye en unidad. Mariquín es una comuna que tiene 1.320 kilómetros cuadrados, que es una comuna que tiene más de 20.000 habitantes y que está en una situación complicada y que pensamos que hay que retomarla y por supuesto queremos unidad, queremos salir adelante y ese es nuestro deseo. ¿Pero esta polémica nos afecta a Chile Vamos en sí como conglomerado? Yo creo que no porque son directivas regionales que a lo mejor no tienen mucha información de las bases y eso yo creo que es lo que ha ocurrido en el caso de San José. Pero lo importante es lo que yo les manifestaba, la unidad. Nosotros queremos avanzar, queremos recuperar San José la Mariquina para poder seguir progresando, seguir haciendo cosas que vayan en beneficio de nuestras vecinas y vecinos. ¿Cuáles serían sus ventajas, Rolando? Mis ventajas son que la gente me conoce, que la gente sabe que hemos trabajado por muchos años en San José la Mariquina, tenemos muy buenas relaciones con la comunidad y yo creo que ese es un factor que juega a mi favor en este minuto. Rolando, también desde la misma dirigencia regional de REN, difundieron un documento municipal en donde se adjudica al menos 14 licitaciones para el municipio de Lanco, para obras municipales de esa comuna. ¿Cómo puede explicar aquello? Yo tengo una empresa privada y yo trabajo y trabajo en todos los sectores con diferentes instituciones, en Lanco, en otros lados. Y mi empresa familiar figura con mi nombre porque nosotros hemos dado la cara siempre y todo lo que se ha hecho se ha hecho de acuerdo a la normatía, mercado público y con estrictas medidas en ese sentido. Y yo tengo absolutamente claro y toda la gente se puede... Hoy día existe la posibilidad de que cualquiera puede saber la historia de cualquier persona y no requiere hacer grandes shows para ese efecto. Usted quiere sacar una información, se mete al mercado público, saca y quiénes postularon, quiénes hicieron tales y tales cosas y cuál fue la calificación que usted tuvo. ¿Usted cree que hubo alguna intencionalidad hacia...? Mire, yo no quiero entrar en esos detalles. Yo fui alcalde de varios periodos, he tenido muchas cosas de esta naturaleza y por supuesto que uno no tiene que entrar en pequeñeces y cosas de esta naturaleza. ¿Cómo le merece el trato que le ha dado la directiva regional de Renovación Nacional al diputado Bernardo Berger que se ha sumado a su apoyo? Mire, en realidad lo que ha hecho la directiva regional con el diputado me parece bastante feo, por decirlo menos, porque el diputado Berger es una persona cercana, ha sido alcalde de Valdivia, yo fui, fuimos en la universidad compañero, en la universidad técnica en su minuto, nos conocemos muchos años, estuvimos en esos tiempos y nuestra amistad es por sobre todas las cosas y por supuesto que él va a conversar conmigo y yo voy a conversar con él siempre porque tenemos cosas en común y en realidad lo respetamos mucho al diputado Bernardo Berger.